¡Hola, hola! Cantantes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo me los trata la vida últimamente? Espero que bien, yo estoy bien, muy bien, y el día de hoy nos metemos en terreno súper, súper pantanoso. Perdón por la luz, pero es que me volví a coger la tarde para grabar, entonces pues estoy más o menos sin luz. Son exactamente las 5 y 36 de la tarde, quedan pocos minutos de luz, así que aprovechemos. El video de hoy trata sobre el canto popular y el canto lírico. Es un terreno súper pantanoso, porque en este ámbito del canto clásico, de la música clásica y de popular, hay un versus ahí todo extraño que pues yo no comparto, y pues quiero dar mi opinión y plantear algunas diferencias entre ambos para que vean los que no sepan de qué se trata, y también dar mi opinión, pues si en alguno de ustedes resuena, súper, súper bien. Me alegra mucho. Así que, esperen, ¿ya se suscribieron? ¿Ya me siguen en Instagram? ¿No lo han hecho aún? ¿Todo bien en casa? Para las personas que no saben, la mayor parte de mi formación en academia musical ha sido enfocada al canto lírico. Yo estuve un tiempo pues formado con esta técnica, me di cuenta del ambiente, me di cuenta de cómo se estudia, me di cuenta de cuáles son los requisitos. Bueno, varias cosas que uno se da cuenta en este mundillo del canto lírico y de la música clásica. Y hablando de eso, si quieren que haga un cover cantando lírico y que me llueva toda la arena, déjenmelo ahí en los comentarios y yo lo haré, yo lo hago por ustedes. Igual, también si quieren que profundice mi formación musical y todo eso, lo que vi, las obras que canté y eso, bueno, lo podemos dejar para otro video. Así que me lo dejan también en los comentarios. Bueno, el punto es que yo al conocer ambos mundos, porque pues digamos que ahorita también estoy como un poquito más enfocado a lo popular que a lo clásico, puesto que trabajo cantando popular, grabo covers populares, o sea, el único lugar donde veía la cuestión de la música clásica y el canto lírico era en la academia. Y presentaba pues las obras clásicas allá y demás. También cabe aclarar que mientras yo estaba cantando lírico, yo también me desempeñaba como cantante popular, pero pues mis maestros no lo sabían porque pues ellos tienen un sinnúmero de creencias, entre las cuales se encuentra que la voz, o sea, el hecho de estar uno cantando popular, afecta la técnica clásica, la técnica lírica, que uno por andar cantando cosas populares no estudia lo clásico y todo, entonces pues la idea era mantener eso en secreto pues para que los maestros no se dieran cuenta. Y pues para los que no estén muy empapados del tema, el canto lírico, el canto clásico, se refiere a lo que no sé comúnmente como ópera. Y es el canto que se hacía mucho antes de que existieran los micrófonos para amplificarse. Es decir, los cantantes tenían que llenar con su voz teatros grandísimos y para ello tenían que prepararse exhaustivamente. Es una de las características principales, la cuestión de la potencia y de poder con la voz rellenar un auditorio con centenares de personas. Es por eso que el canto lírico tiene demasiada historia y demasiadas cosas que contar. Se hacen también obras en muchos idiomas, cosa que por ejemplo no sucede en el canto popular, ya que en el canto popular tiende uno a centrarse en un estilo específico y no necesita llenar un auditorio con bastantes personas porque pues al haber micrófonos uno puede amplificar la voz, incluso hacer matices y que suene bastante balanceado. En cambio, los cantantes líricos tienen que conseguir todo esto con entrenamiento. Y no solo eso, que su voz tiene que sonar súper homogénea en las dos octavas, dos octavas y media aproximadamente que tiene que abarcar el registro de su tipo de voz. Ya por ejemplo, si eres tenor, cantas áreas de tenor, si eres barítono, áreas de barítono, si eres bajo, áreas de bajo, meso soprano, alto y soprano. Entonces es muy diferente porque pues digamos que en el pop cualquier persona no se preocupa tanto por la cuestión de que si soy tenor, de que si soy barítono, de que si soy soprano. No, simplemente cantan y ya. La cuestión de la cobertura de la voz. Es decir, en el canto lírico la posición de la voz es cubierta. Es decir, siempre con la laringe abajo y cantando así. Casi llegando al punto de engolar, pero sin engolar. Y obviamente todo tiene que ser el registro homogéneo. Es decir, desde la nota más grave hasta la nota más aguda, todo tiene que sonar súper, súper, súper parejito. A un mismo volumen, a una misma proyección. No pueden abrir quiebres, ni pasallos, ni absolutamente nada. En cambio, digamos que en el canto popular es un poquito más libre porque en un momento puedo usar falsete. En el otro ya puedo gritar, puedo cantar así estridente. En otro ya puedo volver otra vez a piano. En el canto lírico esto pasa muy, muy poco porque generalmente se canta de una forma proyectada, fuerte, con potencia. Y obviamente en todo su registro homogéneo. Y yo creería que una de las diferencias más significativas es la cuestión de que, por ejemplo, en el canto lírico es obligatoriamente necesario pasar por la academia. Aprender todo lo que es solfeo, lo que es armonía, lo que es teoría musical. Hacer parte de coro si eres cantante. Entonces todo esto es necesario para uno formarse como cantante lírico. En cambio, en la cuestión del popular se puede estudiar, pero no es obligatorio. O sea, uno puede ser cantante popular sin necesidad de pasar por todo este proceso. Y yo creo que aquí es donde radica el punto de quiebre con respecto al canto lírico y al canto popular. ¿Por qué? Porque los cantantes líricos se quejan con justa razón de que porque yo me mato mucho tiempo en la academia aprendiendo una técnica, aprendiendo teoría y estudiando muchas horas para que al final llegue un cantante popular y termine siendo más reconocido y termine de cierta forma ganando más dinero por su trabajo que un cantante lírico que dedica su vida a esto. Entonces es justo, es justo pensar eso desde ese punto de vista, pero también tiene que aclararse de que hay muchos estilos vocales y el canto lírico es uno de ellos. Es más, se puede tomar como un estilo de vida perfectamente porque abarca muchas cosas y muchos temas, pero no es todo lo que se puede hacer con la voz. Y digamos que yo he sentido como por parte de la escuela clásica mucho rechazo hacia lo popular, pero en cambio de lo popular a lo lírico no. Yo creo que las personas se han alejado también de la cuestión lírica, de la cuestión clásica, porque la misma élite clásica dice como no, esto es solamente para el élite de las personas, de los pensantes, de este tipo de cosas. Entonces alejan a lo clásico de la gente del común, de que se acerque y de que pueda cantar. Yo creo que eso también debería compartirse, debería abrirse, debería invitarse a los jóvenes a estudiar canto lírico también, debería hacerse todo esto. Pero por el contrario lo ponen es como en una élite y se encargan como de botarle plomo a todo lo demás. Y yo la verdad creo que hay que tener en cuenta muchas variables, porque para ser famoso lastimosamente no se necesita solo talento, se necesita saber de marketing, se necesita conocer un poco la industria, saber vender sus servicios, tener activa la cuestión de las redes sociales, saber muchas cosas además de la técnica. Y los cantantes populares lo están haciendo y los líricos se están quedando en su cuestión clásica, obviamente estudiando y con un talento impresionante y con unas áreas y obras impresionantes. Pero muy pocas personas los ve y yo creería que sería muy bueno que se abrieran los líricos a estas propuestas, a estas nuevas cosas. Y pues obviamente termina siendo un solo estilo digamos dentro del canto en general, porque se estaba utilizando únicamente la posición baja de la laringe, la posición neutra y la posición alta donde está la exploración de la nasalidad, del falsete, del piano, del forte abierto, por ejemplo, cantar con y sin vibrato, porque eso es otra cosa. Por ejemplo los cantantes líricos cantan en la mayor parte del tiempo con vibrato. Entonces yo digo la voz es más que solo un estilo y se pueden hacer muchas cosas, se puede tener una voz bastante versátil. Hay personas que dicen que por cantar lírico ya después no pueden cantar otra cosa porque se acostumbraron a esa impostación. Entonces yo digo que una voz tiene que ser versátil y eso es como una noción nueva, porque por ejemplo uno de los referentes que yo digo que para mí es deslumbrante y maravilloso y tiene un nivel técnico increíble es Dimash, Dimash Kudai Bergen, no sé si lo pronuncié bien, Dimash Kudai Bergen. Es la primera vez que nombró a otros artistas dentro del canal, pero vale la pena porque él se atrevió con las raíces clásicas a meterle cosas de pop, a experimentar con su voz, a hacer cosas que yo hasta el momento no he visto hacer a ninguna persona, o sea es algo impresionante. Y yo digo que la voz puede ser eso también, creo que está mal también cerrarse a una sola opinión y hay que más como criticarnos entre cantantes y entre estilos y entre que adiós reggaetón y apoyarnos entre nosotros mismos, promocionarnos nuestros propios trabajos independientemente de si es lírico, de si es popular, de si canta vallenato, salsa, merengue, lo que sea, de que nos apoyemos como músicos y como cantantes porque esa desunión lo que va a hacer es separarnos más y hacer que crezcamos menos. Más que un video de conocimiento entre clásico y popular fue una opinión que quiero que tal vez resuene en muchos de ustedes para que se adueñen de su voz y la hagan un bello instrumento, hagan cosas bellas con ella, así que espero les haya servido bastante, no olviden dejar un like, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita, no olviden seguirme en Instagram, si quieren saber algo ahí en los comentarios pueden dejarme lo que necesiten, saber lo que quieran sobre cover, sobre tutoriales. Como les dije, yo no soy ningún vocal coach, yo soy un cantante común y corriente que se está formando, que está creciendo cada día como cantante y nada, únicamente les comparto lo que yo sé. Así que si les gustó el video, dejen un buen me gusta, dejen buenos comentarios y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!